Yo metí en España entera, que yo se lo voy a contar. En Bálaga la casaba, en Granada está la Alhambra, y en Córdoba la mezquita, en toda la humanidad. Y el mayor tesoro está, en esta tierra bendita. Obiedo y su patedral, pueblos de su litoral, que son una maravilla, un tesoro universal, desolado re del oro, la giranda de Sevilla. En Bálaga la casaba, en Granada está la Alhambra, lo que a mí me vuelve loca, como que me quita sentido, a mi gente con la Alhambra, y el grito de la mujer, y la gente conmigo. Cuatro reinitas de la copla, y la que mejor, la la han cantado. Cuatro pedazotas lindas, si poco de Andalucía, que España entera llorao, la paquera de Jerez, la flor de Juana Reina, y la gran Rocio jurado. Cuatro estrellas de la copla, y al apagarse el humor, el cuerpo no nos ha atacado, cuando Dios la asesorció, que ella se enamoró, y al cielo más ha llevado. De la parte que tiene España, y luego a mí me vuelve loca, o que me quita sentido, a mi gente con la Alhambra, y el grito del campo mar, y la vida en el rocío. ¡Ole! 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 ¡Capa! Bueno, pero ¿eh? Plaza de la Maestranza, y la Catedral. ¡Ole! Y ahora, Juan, en el profesor que está lleno, del toleo. Por qué vas aún? A speed, y allá viví con la flor y a los maestro. Y a que время, ¿Por qué? L vault. Metrolío, florero de gran favor, quizá los fuertes por Perón, siempre los recordaré, Manoleta, Antonio, Toñé, con Paula y Turro Romero. De la arte que vivía en España, lo que a mí me vuelve de roja, lo que me quita sentido, Manoleta, Antonio, Toñé, con Paula y Turro Romero, quizá los fuertes por Perón, a grandes ejerción. Allí escribieron sus versos, llenos de sabiduría, los más geniales maestros, con Rafael de León, más nada o canciado, holgán, cuantas de dulce o de negrón. Sus versos y sus canciones me llenaron de emoción. Al escucharles un día, los cantaba camarón, canto un par de la guitarra, un poco de nocía. De la arte que vivía en España, lo que a mí me vuelve loca, lo que me quita sentido, la vigente con la boca, el grito me va a tomar y la vida me va a tomar. ¡Oy!